Hola chicos, mi nombre es Kevin Bernal y les vamos a hablar de una aplicación que llegó hace algunos días al poli. Me encuentro con David Cuadrado, que es uno de los fundadores de Movers. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Movers? Bueno, Movers es una aplicación para que hagamos movilidad compartida, entendemos por movilidad compartida como carro compartido, taxi compartido, caravanas en bicicleta o caminatas colectivas. en donde parametrizamos una comunidad única y exclusiva para que solo compartamos gente del poli. Bueno, el primer paso es descargar la aplicación, está disponible en tiendas de Android y iOS y la encontramos como carro compartido. Una vez que descarguemos la aplicación, vamos a ingresar en Únete y vamos a llenar un informe. Vamos a ingresar el correo electrónico institucional de la comunidad a la que hagamos parte y en la flecha vamos a seleccionar nuestra comunidad. Entonces, vamos a ir a nuestro correo institucional, Movers les envió un correo, ahí toman el código, volvemos a la aplicación, ingresamos el código y listo. Nosotros vemos en el home de la aplicación están todas las publicaciones de viajes de los usuarios de nuestra comunidad. En el buscador vamos a poner una palabra clave, por ejemplo, Nogal. Vamos a seleccionar la opción publicar viaje y si somos conductores o pasajeros. En cualquiera de las dos opciones van a poder ver un tutorial de cómo publicar si es que se va en carro o si es que se va como pasajero. Y vamos a seleccionar la opción publicar viaje y listo, queda publicado. Para poder ponernos de acuerdo con los usuarios de nuestra comunidad tenemos la opción mensajes. Es un chat en tiempo real en donde además yo puedo enviarles una foto si es que quieren conocer, por ejemplo, mi vehículo o verme a mí. Y también la ubicación o llamarlo a su teléfono. Ahora que ya saben cómo utilizar la aplicación los invito a que sean partícipes de este movimiento porque esto contribuye a la movilidad de la familia gran colombiana. Por lo menos yo ya soy parte de Poli Movers y los invito a participar con el hashtag al Poli no subo solo. Hasta la próxima. ¡Gracias!